...que jamás sintiese, pero él también se olvidó, de decirme las verdades. Carpe Diem. Mi barrio llenó de brujas, drogos, obreros y empresarios, viviendo en la misma burbuja, la existencia se mira en mis córneas, observo y absorbo, mi percepción es una esponja, la paradoja del soñador y el soñado, somos herederos de lo sagrado, siempre me siento arropado, pues hasta cuando estoy desnudo me cubre un velo dorado, tirado, drogado en las puertas del cementerio, volviendo al vientre, haciéndome uno con el mundo, la existencia dura un chasquido de dedos, somos seres eternos en vidas de 10 segundos, seres despiertos, caminando dormidos, con los ojos abiertos pero los párpados cosidos, yo en reposo con el alma en filo, siento como mi ser ya no cabe en este cuerpo, mejor de esta forma física, la materia te nutre pero también te limita, mensajes de forma explícita, la mentira es la verdad y la verdad es una incógnita. sinfonía híbrida.